Está claro que es el último partido del grupo. Nos hubiera gustado llegar quizás con algún otro punto más. Pero bueno, tenemos la posibilidad, dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestro juego. Y si conseguimos ganar, lógicamente, habremos conseguido el objetivo de pasar a la siguiente fase. No va a ser un partido fácil. El rival también tiene sus posibilidades. Pero bueno, confiamos en nuestro grupo, confiamos mucho en el plantel, en el equipo. Y vamos a hacer el partido que deseamos para obtener el resultado. Y vamos a hacer el partido que deseamos, para obtener el resultado. Gracias. 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 Gracias.